El dinero que debía destinarse a la construcción de colegios, carreteras, puentes, centros de salud, instalación de servicios de agua, desagüe y luz, terminó cubriendo los enormes forados que dejaban las millonarias pérdidas de las empresas públicas. La cifra era alarmante, 2.500 millones de dólares por año. El desastroso manejo económico del gobierno aprista quebró a las empresas públicas a fines de los 80 y la corrupción no fue la excepción. Se compraban equipos y repuestos para una planta pagándose el doble o el triple del valor real. Vi que se hacía necesario un proceso de privatización. Las empresas públicas necesitaban de fuertes inversiones para salir a flote, con eficiencia, sin pérdidas y generando empleo. Así que poco a poco fuimos dando forma al proceso de privatización. Evité cualquier tipo de apresuramiento porque en pleno apogeo terrorista y en medio del caos político, económico y social post-García, hubiéramos tenido que rematar las empresas. Nadie iba a pagar el precio justo por una empresa que operaba entre el terror y el caos generalizado. Lo primero fue demostrarle al mundo que Fujimori, el nuevo presidente del Perú, sí podía liderar una verdadera estrategia antiterrorista y de saneamiento económico. Hoy, una década después, el tiempo me sigue dando la razón. Fue clave esperar el clima de seguridad y las condiciones propicias para iniciar la venta. Reitero, no el remate de las empresas públicas colapsadas. Aquí algunas pruebas de lo importante que fue cambiar la imagen del Perú antes de privatizar. En 1989, nadie daba un cobre por hierro Perú. Sin embargo, se vendió en 120 millones de dólares. Caso similar, el de Cementos Lima. El 49% de las acciones del Estado en Cementos Lima se vendieron en 103 millones de dólares. Cider Perú fue vendida en 150 millones aproximadamente y la refinería de La Oroya en 180 millones de dólares. Estas dos últimas empresas públicas se caían a pedacitos, puro escombro. El presidente de la República y cada uno de los miembros de la COPRE y de los comités especiales de privatización buscaron siempre las mejores condiciones de venta para el Perú y con total transparencia. Hierro Perú da fe al pueblo peruano que la privatización va por buen camino y sobre todo que estos recursos, que solo debe saber el pueblo peruano, van a ser canalizados para atender las necesidades sociales que de otra manera serían difícilmente atendibles. Para evitar las comisiones a las que estaban acostumbrados los políticos tradicionales, dispuse que las ofertas de las empresas postoras se realizaran en mesa, es decir, en el momento mismo de la subasta. De ahí que, sin comisiones de por medio, los precios de venta conseguidos alcanzaron impacto internacional como los 2.002 millones de dólares que cobramos por el 35% de las acciones del Estado en Entel Perú y la compañía peruana de teléfonos. Esta privatización fue la quinta entre las diez más grandes del mundo en 1994. En América Latina fue la número uno de mayor monto. A partir de entonces, para tener teléfono, ya no había que coimear a algún funcionario deshonesto con 2.500 dólares. Ya no había que esperar cinco años por la línea telefónica. El progreso empezó por las propias empresas privatizadas y luego se extendió a todos y cada uno de sus usuarios y clientes a nivel nacional. Logramos los objetivos. Promover la eficiencia y competitividad global de las empresas peruanas, su viabilidad y prosperidad a largo plazo. Lograr su rápida recuperación operativa. Generar empleo productivo. Fomentar el incremento de la inversión nacional y extranjera. El crecimiento de la producción. La generación de divisas. La generación de ingresos fiscales. El incremento de la competencia. Y el incremento de la cobertura de los servicios públicos. El neto recibido por el Tesoro Público. Producto de las privatizaciones realizadas de 1991. A septiembre del 2000. Se utilizó. Vía presupuesto de la República. De acuerdo a ley. En el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas. Que incluyó la adquisición de aviones MiG-29 y Sukhoi-25. En la formación del FONAPU. Por más de 1.300 millones de dólares. En el fondo de mi vivienda. Por más de 1.500 millones de dólares. El dinero de la privatización no pudo estar mejor invertido. Lo invertimos en la paz. En el progreso. Y en el futuro del Perú. Espero que de aquí al 2006. No haya más empresas públicas quebradas que privatizadas.